Cuba se adueñó del quinto lugar durante el Campeonato Panamericano Norseca de Voleibol Femenino al vencer a su similar de Puerto Rico 3-0, en lo que constituyó la penúltima jornada del certamen que este domingo finalizó en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de Santo Domingo en República Dominicana. Un juego caracterizado de principio a fin con excelentes recibos, mejorías en sus defensas ante las boricuas, buenos bloqueos y remates oportunos fueron elementos distintivos del éxito antillano, con parciales de 25-19, 25-23 y 25-20. Dimos todo en la gancha, tratamos de hacer lo mejor posible y bueno, pudimos obtener un resultado un poco mejor de que se esperaba, a pesar de todo. Estamos muy jóvenes, la edad promedio está entre 19, es 19 la edad promedio de todas nosotras. De los equipos participantes, ¿cuál le dio tanto trabajo? Estados Unidos y Dominicana. Cuba en la fase preliminar del torneo Norseca de Voleibol para Mujeres en la Llamada Quisqueya, acumuló solo un triunfo en el sistema de todos contra todos ante las boricuas y cuatro reveses frente a selecciones de República Dominicana, Canadá, México y Estados Unidos. Pero al decir de Joel Olasabar, director técnico del plantel, el certamen fue un medidor para las nuevas figuras del deporte. Y la aspiración nuestra es que estas jugadoras, las más veteranas, para decirlo de alguna manera, porque también tienen 22, 23 años, nos ayuden al próximo centroamericano, ya lograr ir viendo un despunte y tratar de alcanzar el pollo, de estar entre los tres primeros lugares en el juego centroamericano. La presencia de Cuba en la Copa Norseca de Voleibol Femenino con sede en República Dominicana demostró el interés de la isla en seguir fomentando en sus atletas su capacidad competitiva en la arena internacional. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Enrique Portuondo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.